A la distancia El silencio que acompañó estos años de mi espera Sigo esperando aquella vez Que vuele con tu amor a espalda Serían meses dijiste al partir No más mentiras Y atrapado en mi memoria Segundos que ya nunca volverán Me matará la distancia Hoy solo existe la presencia de tu ausencia Me matará la distancia Hoy solo existe la presencia de tu ausencia Y a distancia se quedó La melodía de un violín y perdí en las nubes tu rastro Y aún así aquí hay un ser que espera hoy Para escucharte aquí en este silencio Que acompañó estos años de mi espera Sigo esperando aquella vez Que vuele con tu amor a espalda Serían meses dijiste al partir No más mentiras Y atrapado en mi memoria Y atrapado en mi memoria Segundos que ya nunca volverán Me matará la distancia Hoy solo existe la presencia de tu ausencia Me matará la distancia Hoy solo existe la presencia de tu ausencia Me matará la distancia Hoy solo existe la presencia de tu ausencia Hoy solo existe la presencia de tu ausencia Y a la distancia de tu ausencia Hoy solo existe la presencia de tu ausencia Hoy solo existe la presencia de tu ausencia Y ahora mismo existe la presencia de tu ausencia Gracias.